Antes de empezar, quisiera mandar un saludo para, Jesús Zabaleta, Sonnich, Potatoman, Ángel Gustavo Vargas Godínez, Abba Castillo, Camilo Jtax 3, 0, Fernando del Ángel, Ulquio Ratzifer, Rodrigo Chaires. Si quieres un saludo, puedes pedirlo en el comentario fijado. Ahora sí sin nada más que decir les dejo con el capítulo. Capítulo 2. Siete años de dolor. Ciudad de Kuo, Residencia Yodou. En la residencia perteneciente a la familia de los Yodou, se podía ver a una mujer castaña entre los 30 o 40 años de edad, pero eso no quería decir que era una anciana, su apariencia daba a entender que tenía 20 años, pero eso no es el punto. La mujer se le notaba triste, en sus ojos se notaba la tristeza, sufrimiento y melancolía, la mujer se encontraba en el balcón sentada en una silla, esta acariciaba su vientre que está muy abultado señal de que la mujer estaba en los 9 meses de embarazo. Ella era consciente de que el bebé que esperaba no era de su esposo, sino de su propio hijo al cual traicionó y dejó que lo torturaran, para aumentar la culpa que la carcomía, ella había obligado a su hijo a acostarse con ella todos los días después de que su esposo y su otro hijo lo torturaran y lo violaran, se sentía una zorra al darse cuenta de lo que había hecho y como resultado terminó embarazada de su primogénito al cual ahora ella desea encontrar para enmendar sus errores. Si hubiese sido por ella, ahora mismo estaría muerta desde hace ya varios meses, desde que se enteró que iba a dar a luz al hijo de Issei, su niño, al que le dio vida y después lo dejó en ese lugar de mala muerte para que después ella se acostará con él por el simple hecho de que le excitaba verlo sufrir, oírlo suplicar, sus gritos de dolor, todo el sufrimiento que recibía el castaño la hacían sentirse en éxtasis al punto que no aguantó más y cometió varias, por no decir cientos, de veces que tuvo sexo con Issei de forma forzada. Con el simple hecho de recordar las atrocidades que hizo, sentía la necesidad de tomar un arma y dispararse en la cabeza, pero se mantuvo firme no por ella ni su familia, sino por el bebé que ahora lleva en su interior, tal vez el bebé sea producto de su pecado, pero a la vez era lo que todavía tenía de Issei después de que escapara del tártaro hace ya ocho meses. Miro su vientre sonriendo con dulzura mezclada con melancolía mientras continúa acariciando su panza sintiendo las pataditas del bebé. Pero ese momento es interrumpido por un hombre castaño de mayor edad, Izumi al sentir que alguien estaba con ella volteó y su rostro se convirtió en uno de ira y rencor absoluto al ver que se trataba de su, ahora, ex esposo. Goro. Me arregle, sé muy bien que ese hijo no es mío pero al menos quiero cuidar de él. Slap. Izumi se encontraba enfrente de Goro con la mano extendida señal que fue ella quien le dio a una cachetada al castaño. Izumi. Huirar. ¿Cómo cuidaste de Issei y del bastardo de Yamato? ¿Cómo cuidaste de mí cuando estaba embarazada de Issei? Lágrimas caían de los ojos de la castaña, esas lágrimas no eran de tristeza, sino de furia contenida, se bien que me fuiste infiel con muchas mujeres desde hace mucho tiempo, e incluso con la madre de la zorra de Rías y la esposa de Sir Fetch, ¿cómo crees que me sentí cuando me enteré de eso? ¿Acaso nunca se te pasó por la cabeza que tenías una familia pero no, tú siempre andabas de cama en cama acostándote cuanta puta ofrecida se te cruzara, nunca estuviste a mi lado, me dejaste a mi sola cuidando de los dos por 16 años y ni siquiera te importaban sus cumpleaños, nada de ellos te importó, dime alguna vez fui importante para ti, ¿alguna vez me amaste? Izumi soltó todo lo que sentía, todo lo que dijo le cayó como un balde de agua fría al castaño el cual bajó la mirada para no ver a los ojos a Izumi, era consciente de lo que le hizo y se sentía realmente arrepentido, pero ya era tarde para arreglar el daño que le causó a Izumi y sus hijos, desde hace poco tiempo él comenzó a culparse por no ser un buen padre y ser el causante de que Yamato traicionara a Izumi, pero en eso estaba equivocado. Izumi, largate no quiero saber nada más de ti, mejor vete a acostarte con Rías o con las demás o con cualquier otra zorra que en eso si eres experto, dijo volviendo a sentarse en la silla viendo el atardecer, Gorou con tristeza se fue de la casa dejando sola a su ex esposa. Por favor. Regresa Issei, si no pude ser una buena madre para ti, al menos seré una buena esposa. Inframundo, castillo del Mahou Lucifer. Sir Zech se encontraba en su oficina haciendo el papeleo de siempre, la puerta se abre mostrando a Graifia quien se le notaba triste pero aún mantenía su expresión seria y estoica forzosamente. Sir Zech. ¿Qué sucede Graifia-san? Dijo frío el pelirrojo haciendo que la Mike tuviera una opresión en su corazón. Graifia. Azazel-sama solicitó una reunión en el club de Rías-sama y que todos deben ir en una hora, dijo respetuosamente pero con tristeza a la vez. Sir Zech. Entiendo, ya le informaste de esto a Rías y Sona. Graifia. Ay Sir Zech-sama. Una hora después, club del ocultismo. Ya todos estaban reunidos en la sala del club de lo oculto, Sir Zech, Serapha y Ahuka en representación de los demonios, Michael y Gabriel en representación de los ángeles, Azazel, Penemue, Barakiel y Shemazai por parte de los caídos, Odim y su hijo Thor, Yazaka y Kunou que tenía 15 años y era la nueva líder de la facción Yokai. La nueva apariencia de Kunou solo que no tiene la máscara. Además también estaban Rías y Sona y las chicas de sus séquitos las cuales no tenía brillo en sus ojos con la mirada perdida y en pésimo estado al igual que la Mahou Leviathan. Michael. ¿Para qué nos llamaste Azazel? Pregunto el Overlord del cielo. Azazel. Bueno iré al Urano, creo saber la ubicación de Issei y de Bali, al decir eso las chicas Gremory y Citri junto con Gabriel, Penemue y Serafaya recuperarán el brillo en sus ojos. 7. Rías. Miise, ¿en dónde está Miise? Dijo tomando al caído por el cuello de la ropa. Sirzech. Rías controlate o tendré que aplicarte un castigo por faltar el respeto a un cadre, dijo seriamente el Lucifer a su hermana que por el miedo soltó a Azazel y dinos en dónde se encuentran ellos. Azazel. Bali se encuentra en España en la ciudad de Madrid y de Issei solo tengo dos opciones de saber en dónde está. 7. Mishael. ¿Y esas serían? Azazel. Una puede estar en Tokio o puede que esté en otro lugar, según mis fuentes vieron a un chico parecido a Issei que no tenía el brazo izquierdo así que técnicamente es él pero desde hace unos días no se lo ha visto es como si la tierra se lo hubiese tragado, dijo serio el líder de los caídos. 8. Odin. ¿Y ya sabes en dónde está el maldito de Yamato? Dijo el padre de todo escupiendo el nombre del castaño que fue causante del sufrimiento de su amigo de perversiones. 9. Azazel. No, el muy bastardo es muy escurridizo, no se sabe bien a dónde fue pero creo que puede ir a dónde está Issei y Ovali, todos se pusieron serios ante lo dicho por Azazel. 10. Rías. Si ese bastardo se atreve a lastimar a mi Issei lo volveré polvo, dijo con rabia la gremor y las demás estaban igual. 11. Sir Zech. Entonces si encontramos a Issei y Kun también encontraremos a Yamato, hablo serio. 11. Kunou. Me uniré a esto solo por Issei mas no por ustedes, una vez que lo encuentre me lo llevaré a mi facción para que no le hagan más daño, dijo la kitsune seriamente, Rías. 12. No, Issei se vendrá conmigo no voy a dejar que una zorra como tú me lo quite, amenazó a la rubia. 12. Kunou. Mira quien lo dice la perra que le abrió las piernas al verdadero traidor con solo unas simples palabras al igual que las demás rameras de tu grupo, dijo tajante. 13. Yasaka. Kunou, dijo tratando de reclamar a su hija que la miró con enojo. 14. Kunou. Tú eres la menos indicada para hablar, recuerda que tú también te acostaste con él y para colmo estás esperando un hijo de ese bastardo al igual que las otras incluidas las dos ángeles y la demonio hermana de la otra ramera, la rabia era muy notoria en la voz de Kunou, haciendo que su madre sintiera un dolor en su corazón al igual que las otras mencionadas pues Kunou tenía razón en eso. 15. Mientras tanto en New York Estados Unidos, habitación de Ryu, Issei, 23 pm. El castaño se encontraba dormido en la cama mientras que Aine se encontraba lavando los platos después de haber preparado la cena para ellos dos. 16. Sueño de Ryu, Issei. 16. El castaño se encontraba en la sala de juicio del inframundo, pudo ver a todos su ex amigos y a sus padres quienes lo miraban con arrogancia. Enfrente vio a los cuatro maous y los miembros del consejo, su mirada de confusión pasó a una sería con ira contenida que se notaba en sus ojos. 16. Sir Zech. 17. Youdo Issei por acto de traición hacia las facciones, por haberte aliado a la Chaos Brigade serás sentenciado a mil años en la prisión de Tartaros, respondió serio el Mou. 18. Luego de eso Issei fue llevado a dicha prisión, donde lo encadenaron a una celda alejadas de los demás celdas, había pasado un día desde que estuvo ahí, no era que le importara, recordaba todo lo que vivió ahí dentro, por lo que pensó que sufriría como en ese entonces. 19. Estaba muy equivocado. Después unos minutos la reja se abrió mostrando a Yamato, quien lo miraba con una sonrisa oscura. 20. Yamato. 20. Yaoro, Miri-san, dijo el castaño con una sonrisa inocente que provocó que Issei apretara los dientes por la rabia. 21. Issei. 21. ¿Qué quieres Yamato? 22. Preguntó con odio que trataba de ocultar. 22. Yamato. 23. Quiero jugar un juego, dijo mientras que de un círculo mágico sacaba una pinza oxidada, ¿recuerdas el anime que veíamos cuando éramos niño, como era que se llamaba? 22. Haciendo un pose pensativa. 23. Hubo cientos que vimos desde niños, Dragon Ball, Shima y Maono Testament, Konosuba, Inuyasa, High School of the Dead, Mirai Nikki, Meraka Box, One Piece, Tokyo Ghoul, fue interrumpido. 23. Yamato. 24. Ese, Tokyo Ghoul, justo quería jugar un juego de ese anime, dijo mientras se coloca una máscara de Okie. 24. ¿Ya Yamato-ku qué haces? 24. Preguntó con miedo. 24. Yamato. 25. Dime Nii-san cuánto es 1000-7? 25. Crack. 25. Issei. 26. Ah-ah-ah-ah-ah-ah. 27. Yamato le había cortado un dedo a Issei el cual dio un desgarrador grito, la sangre salpicó el suelo de su celda. 27. Yamato. 26. Vamos Nii-san cuánto es 1000-7? 27. Crack. 27. Ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah. 27. Yamato. 27. Vamos cuánto es 1000-7? 27. Dijo con locura. 27. Crack. 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 28. Este tormento siguió por meses que para Issei fueron como años llenos de dolor y agonía, Yamato le cortaba los dedos y después de los volvía a poner con lágrima de ferno. 28. Ahora Issei no podía ver nada tenía una bolsa puesta en la cabeza que le bloqueaba la vista, luego se la retiran viendo este que estaba en una sala diferente y está atado a una silla. 28. Yamato. 29. Hola Nii-san. 30. Dijo nuevamente el castaño menor con alegría ante la mirada llena de odio de Issei. 30. Sabes Nii-san ya me aburrí de jugar a Tokyo Ghoul así que porque no jugamos otro juego, dijo para después sacar un bate enredado con un alambre de púas y golpear con salvajismo a Issei en el rostro y repetir la misma acción. 31. Luego de la brutal golpiza, Yamato tomó a Issei por los pelos viendo que le había desfigurado el rostro. 31. Yamato. 32. Oh lo siento creo que me pase, ahora Miss lo arreglo Nii-san, dijo con preocupación actuada dando un cabezazo al rostro de Issei haciendo que gimiera de dolor al no poder hablar. 33. El castaño menor vino con una batería de auto con unos cables, dejó el objeto en el suelo y conectó los cables en Issei, uno lo conectó en su entrepierna y la en su lengua. 33. Yamato. 33. Creo que con esto te recuperarás Nii-san. 34. Esto lo dijo con una sonrisa macabra para después encender la batería enviando fuertes descargas eléctricas al cuerpo de Issei el cual tenía convulsiones y gemia de agonía, Yamato apagó la batería y se acercó a Issei. 34. Yamato. 35. ¿Ya te sientes mejor Nii-san? 36. Issei no dijo porque no podía hablar y aún tenía leves convulsiones, creo que no lo intentamos de nuevos, volviendo a prender el aparato pero mandando más potencia esta vez siendo que Issei recibía 500 voltios en su cuerpo. 35. Luego de una hora Yamato lo apagó de nuevo, bueno creo que debo irme las chicas me esperan en casa, dijo burla viendo a Issei, nos vemos Nii-san, dijo para volver a activar la batería a 1000 voltios, dejando así a Issei quien soportó las descargas toda la noche, durante 6 meses sin descanso. 36. Un otro día más había pasado, ahora Issei estaba en su celda con la mirada perdida, al parecer las descargas le habían apagado casi todo el cerebro, no podía ver bien y no sentía su cuerpo, ahora mismo pudo ver como entraban Yamato y su padre Gorou quienes lo miraron con diversión. 37. Gorou. 38. Hola hijo te estás portando bien, dijo mientras lo mira con desprecio. 38. Yamato. 39. Ten Nii-san, tomando el rostro de Issei y haciendo que bebiera una lágrima de Fénix curándolo, Issei. 39. ¿Qué mierda quieren?, gritó con en cólera solo para ser golpeado por su padre. 39. Gorou. 40. Más respeto niño, dijo serio pero a la vez con gracia. 40. Yamato. 41. Hoy te trajimos esto porque es tu cumpleaños, dijo mostrando una pistola futurista, es un regalo de parte de nosotros y de Azazel Sensei y espero que te guste, dijo disparando un rayo a Issei, que explotó en humo para después mostrar a un chica castaña de gran cuerpo completamente desnuda. 41. Issei. 42. ¿Q que me hicieron?, preguntó con temor la chica al ver como su padre y hermano la miraban con malicia. 42. Yamato. 43. Vaya vaya pero mira que Nii-san más atrevida a estar desnuda enfrente de dos hombres no crees que debemos castigarla o Tousan, dijo con voz lastiva. 43. Gorou. 44. Creo que si Yamato hay que enseñarle a tu hermana que no debe andar desnuda en público, viendo con hambre a la castaña. 44. Los dos comenzaron a desvestirse enfrente de la chica que miraba esto con miedo, en un intento de escapar Yamato la sujeto del brazo y la jaló hacia él. 45. Yamato. 45. ¿A dónde vas Nii-san? La castaña lo miró con miedo haciendo que éste sonriera con maldad, vamos a divertirnos Nii-san o no es así o tú o san, el otro castaño asiente tocando el bien formado trasero de la castaña. 46. Issei. 47. Paparen por faz. 47. HMMMMMM. 47. Fue callada al ser besada por Yamato mientras le levantaba las piernas poniéndolas alrededor de su cintura mientras Gorou le tocaba los pecho, ambos rozando sus miembros erectos contra la vagina llano de la castaña la cual lloraba. 47. Yamato. 48. Deja de besarla esto te va a gustar siéntete honrada de poder llevar mi descendencia en tu vientre, dijo para después penetrar a la chica la cual grito de dolor mientras un hilo sangre salía de su feminidad, no entonces es verdad que eras virgen jajaja, río para después empezar a moverse con agresividad. 48. Issei. 49. De detente, M me duele mucho por favor par para a Aara, exclamó entre gritos, el castaño la seguía embestiendo con rudeza causándole varios orgasmos a la joven. 49. Yamato. 49. Me vengo neesantómalo todo, dijo moviéndose más rápido haciendo que la castaña se desesperara. 49. Issei. 49. N no lo hagas por favor no lo hagas, dijo solo par sentir algo caliente llenar su interior, nooo, fue el grito que dio acompañado de otro gran orgasmo a la vez que una marca de dragón aparecía en su vientre, ella quedó muy cansada y estuvo a punto de dormirse de no ser porque empezó la segunda ronda. 49. Gorou. No creas que vas a dormir aún no termina tu castigo jovencita, dijo para después penetrarle el ano a la chica la cual dio un desgarrador grito. 50. Issei. Per por favor. Ya, no más. Suplico con gruesas lágrimas en sus ojos, tres pero sus palabras no fueron escuchadas, durante todo el día, Issei fue violado barra a por su padre y su hermano que no le dejaron descanso. 50. Ahora se ve a Yamato y a Gorou ya vestidos, viendo con gracia la chica que estaba toda bañada en semen y tenía una expresión perdida en su rostro. 51. Yamato. Bueno creo que con eso aprendió, dijo viendo como la chica tenía mini orgasmos a cada segundo, lo cierto ahora vendrán unos amigos espero que te lleves bien con ellos, ambos castaños se retiran para que después de unos 5 minutos entraron 10 orcos todos con una erección haciendo que la castaña se aterrara aún más. 52. Durante días, meses, años los orcos lo violaron siendo esta su tortura por 3 años en los cuales no durmió y solo comió el semen de los orcos que lo obligaron cada vez que lo violaban. Esto solo era el comienzo de su verdadero infierno. Fin del capítulo. Próximo cap. La furia de Ryu, Venom vs. Demonios. Capítulo 3. La furia Ryu, Venom vs. Demonios. Enom tenía una mirada asesina, podía verlo todo, todo lo que pasó su huésped a manos de su hermano y las constantes violaciones de este y una gran variedad de monstruos como orcos, doblins, buendes, etc. Quería matarlo, quería ir y hacerlo sufrir, hacer que suplique como una perra al igual que los bastardos que decían ser sus amigos, pero más para cierto grupo de putas según él, se divertiría con ellas de la manera más cruel y dolorosa posible. Ahora mismo, se sentía impotente por no poder hacer nada, quería ir y matarlos a todos esos malditos que se metieron con Issei, pero no podía y tenía que tragarse la rabia y solo observar. Lo que el simbionte veía era una escena horrible, Issei aún convertido en mujer era violado ahora por muertos vivientes, en pocas palabras zombies, Venom ya había perdido la cuenta de las veces que vio a Issei, siendo abusado sexualmente por distintos monstruos entre otras razas, aparte de que Yamato y Gorou también lo hacían, e incluso su propia madre también después de que los monstruos terminaran. Sentía asco y más odio por ver como fue torturado en tanto tiempo, él hubiera preferido las otras torturas, pero esto ya era pasar la línea de lo sádico, prácticamente lo que el actual Sekir Yuutei le hacía a su huésped no tenía nombre y solo esperaba el momento en encontrarlo y hacerlo su perra, o como se divertiría con él. Ahora Femisei se encontraba en el suelo temblando mientras estaba en posición fetal sollozando en silencio, ya no podía ni siquiera hablar después de todas las violaciones que tuvo le habían destrozado las cuerdas vocales. Pronto todos los muertos vivientes fueron carbonizados, siendo Yamato que miraba todo con una sonrisa llena de satisfacción y malicia, éste se fue acercando a Femisei que seguía en la misma posición. Yamato, veo que te divertiste no es así Neesan, dijo para ponerse a la altura de la castaña, tranquila, acaricia la mejilla de la chica la cual lo mira con los ojos llenos de miedo y odio a la vez, ya no pasarás esto de nuevo, no quiero que manchen lo que es mío, fija su mirada en donde estaba la marca de dragón, por eso te voy a dejar venir conmigo y las demás, dime no quieres ser una más en la familia. Esto lo dijo con una sonrisa digna de un demonio, como la sonrisa de Alucard, Femisei no decía nada solo temblaba en cólera que si las miradas mataran Yamato ahora tendría un enorme agujero en la cabeza, el castaño viendo esto solo amplió su sonrisa y sacó una lágrima de Fénix y obligó a Femisei a beberla. Yamato, ahora si me darás una respuesta, la castaña sigue viéndolo con rabia, si dices que sí, voy a sacarte de aquí y hacerte mi esposa y hacerte el amor hasta que quedes embarazada y así la familia estará completa de nuevo, lo dijo para después ponerse encima de Femisei. Femisei, nunca me rebajaría a eso, prefiero estar muerto antes que ser parte de tu bazofia de familia y mucho menos ser tu puta, tú y toda tu familia se pueden ir a la mierda. Rugió mientras sus pupilas por alguna razón se tornaron rojas, Yamato no vio esto y solo sonrió por lo que le iba a hacer. Yamato, estás segura, agarró uno de los pechos de Femisei. Femisei, Kya, gimió la castaña. Yamato, por tu gemido se nota que esto te gusta, comenzando a apretar más el pecho de la chica, vamos solo dilo y te daré lo que quieres, comenzando a chupar los pechos de Femisei que trataba de aguantar sus gemidos de placer que ocultaban la furia que sentía. Femisei, Kyaene nunca me rebajaría a ti, prefiero ser el juguete sexual de Rizebim antes que tú, dijo con odio para después darle un golpe a Yamato en la mejilla, su puño era cubierto por pequeños rayos negros. Yamato, veo que aún te queda fuerza para oponerte a mí, sobando su mejilla, suspiro te di la oportunidad de salir de este tormento, pero como no aceptaste te haré rogar. El castaño chasqueó los dedos haciendo que la marca en el vientre de Femisei comenzara a brillar hasta que varias marcas tribales resplandecientes aparecieron por todo su cuerpo, haciendo que Femisei sintiera un gran dolor en todo su cuerpo. Era como si todo su cuerpo se quemara, gritando desgarradoramente. Yamato miraba esto con una sonrisa desquiciada por ver como la castaña se retorcía de dolor. Venom no aguantó más y se lanzó contra el castaño con la intención de devorar su cabeza, pero solo traspasó el cuerpo del chico lo cual hizo que su frustración aumentara y apretara los puños con ira. Yamato, ¿es doloroso no? ¿Sientes como si te quemaras por dentro, como si cada molécula de tu cuerpo fuera carbonizada lentamente? Dijo con euforía lo cual hizo que el simbionte se lanzara contra él obteniendo el mismo resultado. Femisei, ¿qué? ¿Qué me hiciste? Dijo arrastrándose hacia el castaño sujetando la pierna de este. Yamato, ¿quieres saber? Bien te lo diré, al haberte marcado eso te hace oficialmente mía, solo mía, y al más mínimo intento de traición a mí, la marca se convierte en una maldición que hace que sufras hasta romper tu mente haciéndola polvo, y como estuviste aquí por 3 años, revolcándote con todas las criaturas de este lugar hace que la maldición aumente, aún más si es que tienes la caída dragón tu sufrimiento será peor, río con maldad viendo como la castaña seguía gritando de dolor. Femisei sufrió este tormento durante meses hasta que pasaron ya 7 años en ese lugar, 7 largos años lleno de agonía, habiendo perdido todo rastro de cordura. Ahora mismo Venom, con tristeza se acercaba a la castaña que estaba en el suelo, las marcas aún estaban en su cuerpo, pero ya no gritaba lo cual había preocupado al simbionte, pero recordó que esto era solo un sueño y era imposible que su huésped estuviera muerto. Con suma delicadeza, comenzó a acercar su mano hacia la cara de la chica pero solo la traspasó lo cual lo frustró más. Venom, ya mato. Más vale que estés preparado. Porque voy a destruirte. Voy a destruir cada célula de tu asqueroso cuerpo. Voy a hacer que te arrepientas de haber nacido, tú y todas las facciones sentirán mi vida. Entonces, únete a mí. Venom escuchó una voz sumamente gruesa que irradiaba poder y sabiduría, mirando para todos lados no encontró al causante de la voz, y al mirar hacia arriba, pudo ver dos ojos escarlatas que lo miraba a él y su huésped. Venom, ¿quién eres? Dijo poniéndose enfrente de la chica para protegerla. Tranquilo no voy a hacerles daño, ¿y sobre quién soy? Eso lo sabrán a su debido tiempo. Venom iba a decir algo más pero la reja se abre bruscamente mostrando a un peli platino, un peli negro y una chica rubia. 11. Youdou. No creo que pueda con todos ellos. Son demasiados traelo y largémonos de aquí. Balance Breaker. Balance Breaker. Una luz cegó a Venom haciendo que se cubriera los ojos. Mundo Real, 19, 45, PM. Ryu se levantó abruptamente de la cama, su cuerpo estaba bañado en sudor, su ritmo cardíaco era a más de 130 palpitaciones por segundo, fue directo al baño y comenzó a buscar unas pastillas o algún medicamento, pero lo único que encontró fue un frasco lleno de calmantes, sin dudar tomó todas las pastillas junto a casi 3 litros de agua. Cayendo al suelo sentado contra la pared puso su mano en su rostro tratando de recomponerse. Ryu. Otra vez. Más. Venom. ¿Qué sucedió? Preguntó serio pero a la vez preocupado saliendo de su hombro derecho. Ryu. Otra vez. Volví a recordar. Por más que intente olvidar. Mi mente siempre me atormentara, dijo dándose leves golpes en la cabeza y comenzando a derramar lágrimas. ¿Por qué? ¿Por qué tuvo que pasar esto? ¿Qué hice mal? ¿Por qué siempre tengo que sufrir? ¿Por qué estoy solo en este mundo tan grande y bris? ¿Por qué no mejor me muero? Quiero morir, no quiero seguir teniendo estas pesadillas, no quiero volver a sentir dolor, no quiero volver a estar solo. La voz de Ryu hizo que algo en Venom se rompiera, la desesperación y el dolor era muy evidente en la voz del castaño, tanto le afectó su tortura que quebró todo rastro de la cordura y espíritu que solo deseaba la muerte. Venom extrañamente derramó una lágrima de su ojo derecho, su lágrima era como la sangre. Venom al oír que quería morir, no quería que eso pasara después de todo. Ryu era igual a él, unos don nadie a ojos de los demás y solo ser el objeto de burla. Sin dudar Venom salió por completo del cuerpo de Ryu para después darle un abrazo para poder apaciguar a su espad. Venom, no estás solo, recuerda que tienes a Aine Yami, nosotros no te abandonaremos siempre estaremos para reír, sufrir y llorar a tu lado, no pienses que ésta si estará solo. Aumenta la fuerza del abrazo. Sé lo que es sufrir, sé que lo que es vivir un tormento. No eres el único que decidió dejar todo atrás, a veces el sufrimiento, el engaño, la traición es una prueba para probar que no somos débiles, si caes en la desesperación no eres más que basura. Pero si sobrevives, ya estás listo para salir adelante nuevamente. Aunque duela olvidar, tienes que ser fuerte para superarlo. Y darás un paso a un nuevo futuro. 8. Ryu estaba con la mirada perdida, sus lágrimas seguían cayendo de sus ojos que poco a poco, comenzaban a recuperar aquel brillo que antes yacían en ellos, las palabras de su nuevo compañero calaron en lo más hondo de su roto corazón, haciendo que un sentimiento brotara en su interior, uno de felicidad. Sin duda y con rapidez correspondió el abrazo de Venom. Ryu. Gracias. Gracias Venom. Lloraba el castaño agradecido con su nuevo compañero. Venom. Siempre hasta el final. Ambos se quedaron así por unos minutos en un silencio cómodo, que pronto fue interrumpido porque el celular de Ryu comenzó a sonar. Ryu. Es Aine-san. Contesta la llamada. Hola Aine-san. Ku. No pudo terminar al escucharla gritar. Aine. Ryu-kun. Algo explota. Ryu. Deja de escucharse a la chica. Ryu. Aine. Aine. Exclamó con preocupación y a la vez enojo. Si la quieres. Ven aquí. Sé que eres tú. No puedes esconderte de mí para siempre. Se corta la llamada. Ryu estaba con los ojos cubiertos por su cabello. Esa voz. Esa voz la conocía perfectamente, la voz del causante de todo su tormento. Venom volvió a entrar al cuerpo del castaño de ojos Almendra, para cubrir su cuerpo con la masa de materia oscura. Ryu. Venom. Vamos a poner fin a mis pesadillas, Ryu barra Venom. Vamos a por ti, Yamato. Con Aine, momentos antes. La peli celeste después de terminar de lavar los platos, fue a ver cómo se encontraba su compañero, al ver que estaba dormido a ella no le quedó de otra que dormir en el sofá después de todo su amigo, estaba enfermo y ella al no querer enfermarse también decidió dormir ahí. A la mañana siguiente, Aine fue a ver si Ryu estaba despierto, pero aún seguía dormido y vio que estaba sudando lo cual la preocupó, al revisarlo vio que la fiebre había vuelto y cambió el paño húmedo de su frente. Luego de un rato el castaño se estabilizó y la chica ya aliviada fue a hacer el desayuno, pero al momento de salir de la habitación, habían tocado la puerta, ella fue y al abrir pudo ver a su profesor. Aine. Buenos días Sensei, saludo un poco adormilada ya que eran las 7 de la mañana. Profesor. Buenos días Aine-san, solo vine a decirle a usted y a Takeda-san de que en una hora saldremos a explorar el Central Park, dijo sorprendiendo a la chica de ojos carmesí. Aine. No lo sé Sensei, Ryu-kun está muy enfermo desde ayer y la fiebre le vuelve y cada vez peor así que no creo poder ir. Profesor. No se preocupe por Takeda-san el viaje será hasta las 15, 30 y después volveremos, dijo con una sonrisa amable. Aine. Está bien Sensei, dijo ya resignada. Luego de una hora la chica de pelo cueste ya se había preparado, llevaba puesto una blusa blanca, en su cuello había un collar con un corazón, llevaba unos pantalones que se aferraban a sus piernas de color azul oscuro y unas zapatillas blancas. Ya habiendo dejado algo de comida para el castaño, cuando despertara se fue con el resto de su clase. Una vez todos reunidos fueron en el autobús que los llevó a Central Park. Durante todo el viaje, el profesor no se alejaba de ella, uno podría pensar que era acoso, pero este decía que era para cuidar de sus alumnos. Luego del recorrido todos fueron a un centro comercial donde fueron a un McDonald's y comieron, Aine por su parte hablaba con unas chicas hasta que el mismo profesor se le acercó y le pidió que lo acompañara. La peli celeste lo siguió hasta que salieron del lugar y fueron a un callejón para confusión y algo de miedo por parte de Aine. Aine, ¿ese sensei que hacemos aquí? Pregunto temblando ligeramente. Profesor, dígame Aine-san, ¿qué tan cercana es a Takeda-san? Dijo con una desquiciada sonrisa. Aine, ¿por qué me pregunta eso? Hablo con algo de enojo si el tipo que tenía enfrente le haría algo a su mejor amigo. Profesor, solo por curiosidad, dígame que es usted de él. Aine, soy su amiga y si piensa hacerle algo no se lo voy a permitir, amenazó haciendo que el hombre se riera. Profesor, ¿entonces sabe qué es él en realidad? La chica se confunde. Aine, ¿qué quiere decir? Profesor, ese tal amigo suyo no es más que un monstruo, un demonio traidor que debe ser eliminado. La chica se confunde más y se sorprende un poco. Aine, ¿monstruo? ¿Demonio? Profesor, si no quieres salir lastimada, entregame a Ryu Takeda o como en realidad se llama a Ise-youdou, una leve aura púrpura lo cubre. Aine, no, no pienso darte a Ryu-kun si lo quieres va a ser. Sobre mi cadáver, dijo con seriedad y determinación. Profesor, es una lástima. En eso le da un golpe en el estómago a la chica, haciendo que escupa saliva con un poco de sangre, cayendo al suelo sujetándose el área golpeada. Cuando el profesor iba a terminar con la vida de Aine, un círculo de comunicación aparece en su oído. Profesor, entiendo, haré lo que me dice, el círculo desaparece, bien si no nos das a Ise-youdou, haremos que él venga a nosotros. Profesor, posteriormente chasquea los dedos haciendo que un círculo de teletransporte los llevara a otro lado, Aine había caído inconsciente. Lugar desconocido, 19 pm. La peli celeste sintió humedad en su mejilla y al abrir los ojos vio que estaba en una especie de zanja oscura, miró hacia y vio un techo de chapa y varias cañerías rotas, tratando de levantarse no pudo y vio que estaba encadenada por el cuello y comenzó a asustarse. Aine, sacando su celular trató de llamar a la policía pero no había mucha señal, lo intentó unas 15 veces pero no hubo resultado así con lo poco de crédito que le quedaba llamo al número de Ryu esperando a que contestara. Aine, por favor, Ryu-kun contesta por favor. Rogaba sentada en el frío suelo con las rodillas en su pecho y con miedo de que algo de le pasara. Así que tú eres la amiga de mi Nii-san, Aine miró hacia donde provenía la voz, viendo que en sombras salía un joven que era igual a Ryu lo cual la sorprendió y más al escuchar que lo llamo Nii-san. Aine, ¿quién eres? Alejándose a lo más que le permitía la cadena. Yamato, me presento soy Yamato y Udo actual Sekir Yute y el nuevo héroe del mundo sobrenatural y mundo humano, dijo con arrogancia, 22. Aine, ¿qué quieres de mí? Yamato, solo quiero que mi Nii-san venga a mí, dijo enfrente de la chica. Aine, ¿Nii-san? Te tú eres el hermano de Ryu-kun, dijo sorprendida. Yamato, ¿Ryu? Jeje mira que cobarde de Nii-san ocultar su identidad para no confrontar su castigo, río con gracia y a la vez malicia, ese tal Ryu te mintió, su nombre es Ise-yudor y si soy su hermano gemelo, Aine se sorprende aún más. Aine, ¿qué quieres hacer con él? Yamato, simple, quiero terminar con su sufrimiento, quiero su cabeza en mi pared como un recuerdo, dijo con una sonrisa digna de un demonio. Aine, ¿N? No te lo voy a permitir, no dejaré a que le hagas daño por más que me haya mentido él habrá tenido sus motivos y lo respeto, pero no dejaré que lo lastimes, confronto al castaño. Yamato viendo esto activó la voz Ted Gear y con ella dispara un Dragon Shot hacia una pared, volviéndola escombrosa haciendo que Aine quede aterrada. Yamato, entonces veamos que tanto aguantas por protegerlo, con decir eso lanza otro Dragon Shot cerca de Aine, mandándola contra una pared aún con la cadena atada en su cuello, a donde vas no vez que vamos a jugar un juego, comenzó a lanzar varios Dragon Shot a diestra y siniestra mientras Aine escapaba de ellos. En eso ve que Ryu había atendido la llamada y con desesperación y miedo habla, Aine, Ryu-kun. Yamato lanzó otro ataque que la mandó volar cayendo al suelo, este toma la cadena y la jala hacia Ryu. La chica soltó su celular para que pronto el castaño de ojos morado lo tomara, Ryu, Aine-san, Aine, Yamato, si la quieres, ven aquí. Sé que eres tú, no puedes esconderte de mí para siempre. Rompe el teléfono con sus manos, bien mientras viene voy a divertirme contigo, dijo mientras arrastraba a la peli celeste hacia otro lado del lugar mientras suplicaba que la dejara ir. 6. Con Venom. Venom. El simbionte siguió la señal de rastreo de la llamada del celular de Aine y al llegar vio que era un hangar abandonado mientras en el puerta pudo ver varios sujetos cubriendo la zona. Venom. Sus olores, que son... Ryu. Son demonios, reconozco sus auras y por lo que puedo sentir son renegados, ten cuidado, hablo desde el interior del simbionte. Venom. Ojos. Páncreas. Riñones. Corazón. Tantos smacks en tan poco tiempo, relame su boca con larga y afilada lengua. La cena está servida. Venom sin previo aviso se lanzó contra los demonios, mientras en su interior Ryu tomó un vaso con gaseosa y un tupper con palomitas. 5. Sin piedad y misericordia, Venom con sus garras atravesó a un demonio que estaba de espaldas, Posteriormente con su otra mano comenzó a inproducirla en la misma herida y comenzar tirarse parando lentamente al demonio quien gritó, desgarradoramente alertando a los demás demonios, que vieron con horror como un monstruo negro partió en dos a uno de ellos regando el suelo y su cuerpo con la sangre y la entrañas del demonio. 3. Sin previo aviso se lanzó contra los demás, quienes reaccionaron y comenzaron a lanzar ataques mágicos contra Venom, que convirtió su brazo derecho en un escudo, cubriéndose de los proyectiles que formaron una cortina de polvo. Los demonios al ver que no se acercaba el monstruo, se aliviaron pero una especie de cuerda sujeto a uno por el cuello y lo atrajo contra la niebla de polvo. Al dispersarse vieron como su compañero era abrazado por Venom quien hacía fuerza, haciendo que los huesos del demonio crujieran y comenzara a llorar y vomitar sangre hasta que finalmente su cabeza explotó y por la fuerza la sangre salía a chorros. Como si fuera coincidencia comenzó a llover y los rayos mostraban la escena que traumó a los demonios presentes. Venom lanzó el cuerpo decapitado hacia uno de los demonios y se lanzó contra los demás que arremetieron contra él con espadas y lanzas. Uno de ellos lanzó una huelga con el objetivo de cortarle la cabeza pero Venom sin mirar hizo que otra forma de él saliera de su cuerpo y con sus garras partió al demonio como si fuera mantequilla y volviera dentro de su cuerpo. Dos de ellos se lanzaron por la espalda con lanzas pero el sin viento dio un giro rápido y los tomó por las cabezas y ejerció fuerza que las hizo explotar mientras una macabra sonrisa se apoderaba de su rostro. Pronto sintió como alguien lo atravesó por la espalda y al mirar por encima de su hombro vio como otro demonio lo atravesó mientras temblaba por el miedo. Venom hizo que una parte de él se soltara y cayera al suelo mientras tomaba la forma de una serpiente con su rostro que al momento de tocar el suelo saltó a la cabeza del demonio devorando su rostro hasta dejar solo el cráneo cubierto por la sangre y volvió al cuerpo de Venom que vio esto con una sonrisa digna de él. Venom. Hora de jugar mis niños. La noche se tiñó de rojo, gritos y súplicas que cayeron como moscas ante Venom quien caminaba hacia la entrada del hangar con sangre escurriendo de sus fauces. De una fuerte patada tiró abajo la puerta y vio como más demonio le apuntaban con círculos mágicos cargando sus ataques. Venom apuntó a los demonios para que de su espalda salieran cientos de serpientes indiónticas contra los demonios que lanzaron sus ataques pero fue inútil. Ninguno le hizo ni siquiera a los hijos de Venom que los devoraron en un mar de sangre y órganos ante la mirada llena de satisfacción de Venom y Ryu. Pasando entre el río de sangre fue directo a donde sintió el olor de Aine y el de su presa. Llegó a una especie de salón oscuro con pocas ventanas por donde entraba la luz de la luna, iluminado una jaula colgada en el techo. Venom y Ryu vieron a que una persona estaba en esa jaula y la reconocieron casi al instante. Ryu barra a Venom. Aine San barra pechos de albóndigas. Venom dio un salto hasta llegar a donde estaba la chica. Ryu, ¿cómo se encuentra? Venom, está dormida, no tiene nada grave. Tras decir eso con un zarpazo hizo un agujero por el cual sacó a Aine y cayó al suelo con la chica en sus brazos y volviendo a entrar al cuerpo de Ryu. Ryu, Aine. Aine despierta. La chica comenzó a despertar viendo primero el rostro de su amigo. Aine. ¿Ryu-kun? Dijo recuperando un poco la noción, Ryu. Suspiro gracias a Dios. Venom. Recuerda que está muerto. Ryu. ¿Verdad entonces gracias a Gran Rojo? Mira a la chica, ¿estás bien Aine-san? Pregunto preocupado. Aine. Ese sí, Ryu-kun. Pero ahora, ¿cómo saldremos de aquí? ¿Y cómo me encontraste? Parándose junto al castaño. Ryu. Tuve que rastrear la ubicación de donde me llamaste ahora sígueme saldremos por donde entre, dijo comenzando a caminar junto con la chica. ¿Tan rápido se van? Ambos chicos se detienen en seco, Aine al reconocer la voz se acerró al brazo de Ryu el cual, temblaba mientras apretaba los puños y Venom estaba aquí como loco. Venom. Es él, vamos, hay que matarlo, rugió en la mente del castaño el cual giró su mirada para ver que desde las sombras salía una silueta. Ryu. ¿Qué haces aquí? Sí. Dijo secamente mientras Aine se ocultaba detrás de su espalda. Hola. Miri-san, dijo mostrándose a la luz de la noche. Ryu. Yamato. Un silencio cubrió el lugar, ambos castaños se miraban a los ojos sin perder la vista del otro por un solo segundo. Yamato. No has cambiado nada desde la última vez que nos vimos, solo que has vuelto a la normalidad gracias a los traidores que aún creían en ti. Ryu. Y tú sigues igual de arrogante como siempre. Aine al ver esto se apartó por miedo al ver algo que le costaba creer. Yamato.